Deporte Total Hortuño, Atajaba, Santos, Burgos, Claude, Camacho, Ramírez, Brown, Alcosa, Erugarte, Mena y Alcón Gran equipo Le gana a Argentina en La Paz Le gana a la selección de Chile en La Paz Y a punto estuvo de clasificar Ese aurora tuvo a José Isa Y en la anécdota y en la historia cuentan que hubo un primer arquero brasileño Lani Calitos Un arquero brasileño Que en la anécdota también cuentan Que una estirada fantástica en el arco sur del estadio de Cochabamba Lo hizo tan bien que rompió el corto y se quedó en paños menores Pero esa aurora hoy tuvo a Dituro, por ejemplo Otro gran arquero que llegó a Wilterman, a Bolívar y hoy está en Chile Tiene a Cusillas que está ya rehabilitado y va a poder jugar como titular en el equipo celeste Agustín Cusillas ya se encuentra recuperado de la lesión en el hombro Por lo que el técnico Marcos Ferrufino podrá contar con él para el encuentro contra Guavirá Que será este 16 de septiembre Creo que es un rival que juega bastante al fútbol Tiene jugadores muy importantes Pero como siempre decimos nosotros, nosotros somos los más importantes dentro del campo de juego Hay que trabajar pensando en eso, no descuidando obviamente al rival De las características que tiene futbolísticamente Y creo que va a ser un lindo partido donde ambos equipos son de características similares Porque son de que van para adelante y quieren siempre sacar el partido adelante